Muy buenas, en este día te voy a enseñar cómo descargar Bet365, tanto si es para iPhone como si es para tu dispositivo Android. Entonces, voy a empezar explicándolo para el iPhone. En caso de que estéis utilizando iPhone o cualquier dispositivo iOS, lo tendremos que hacerse de entrar dentro del App Store. Una vez aquí dentro del App Store, iríamos abajo de toda la derecha, que nos sale una lupa donde pone buscar. Apretaríamos en esta lupa, buscaríamos Bet365, y una vez lo hayamos encontrado, que es la aplicación esta que nos sale aquí, la segunda, le daríamos al botón de obtener. Pondríamos nuestro Face ID, o si no nuestra contraseña, y ya se empezaría a descargar como veis aquí. En el caso de que estoy utilizando un dispositivo Android, tendríamos que hacer lo mismo, pero con la Play Store. Simplemente entrarías dentro de la Play Store, irías a la lupa de buscar, buscarías Bet365, y le darías al botón de descargar. Y ya podríamos abrir Bet365 y empezar a utilizarlo.